¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Que ya definitivamente no es posible y entonces porque ellos dicen que cómo van a ayudar a los contrarrevolucionarios, que los contrarrevolucionarios ellos no los pueden ayudar y entonces se nos ha hecho inmensamente difícil para nosotros conseguir los materiales de construcción, porque las pocas veces que aparecen entonces tenemos que comprarlo a un precio bastante alto en el mercado negro y ya tú sabes, es como todo. Yo tengo tres niños, este tiene dos años, tengo uno de ocho años y uno de diez que son alérgicos, son asmáticos y entonces hay que hay mucho polvo porque la madera está totalmente deteriorada. Aquí vivimos siete personas en hacinamiento como le llaman porque vivimos todos amontonados prácticamente. Con el mío vive otro matrimonio, el de mi cuñado y su esposa. Ellos no tienen niños por el momento pero cuando lo tengan entonces seremos ocho. Y así están las cosas. El baño de aquí que les mostraremos a continuación fue gracias a un proyecto humanitario que hizo Juan Pablo II y nosotros hicimos el baño con la ayuda de los recursos que nos dieron porque no teníamos baño para bañarnos tampoco. Nos bañábamos en el patio cuando se hacía de noche porque no teníamos condiciones ninguna. ¿Cuántas veces, Jaycee, cuántas veces ustedes le solicitaron ayuda al gobierno, materiales de construcción y demás? Millones de veces, incluso. ¿Al delegado? Un montón de veces. Esto se cayó, desaparece, cayó completa y el delegado vino y la vio. ¿Cómo se llama el delegado? Ricardo Cervantes, él vino y la vio y dijo que él no tenía materiales, para nosotros no había materiales, que lo arregláramos como pudiéramos si queríamos y si no, que no lo arregláramos y que viviéramos así mismos o nos fuéramos para abajo un puente porque para nosotros no había material. Como pueden ver, esta es la sala de mi casa. Aquí duermo mi cuñado y la esposa, en estas camitas. Este es mi armario, porque no tengo donde poner la ropa. Aquí yo tengo mi ropa, mis cosas. Mira la cocina. Esta es la cocina. Aquí es donde tengo que tener la ropa porque no tengo espacio para poner otra cosa. Y este aquí es el mal llamado cuarto, porque aquí duermen los tres niños y aquí duermo mi esposo y yo. Mira las condiciones que tiene esto porque como se moja, mira todos los colchones se han echado a perder porque el techo se moja y la ropa toda se ha echado a perder.